Consigue tus juegos de PC y consola en G2A.com y ahorra en tus próximas compras usando el código H360. Precisamente en el directo de ayer comentaba que hasta ahora mis carreras de la V8 de Mundo GT de este 2016 habían sido muy aburridas. Afortunadamente eso cambió anoche en la que se celebró en Imola, así que me toca hacer vídeo de la misma. Claro está, tuve gran parte de la culpa de que así fuera, y es que salía sexto, muy buena quali, y bueno, ocurrió lo siguiente en los primeros metros. No, no hablo de mi típica arrancada donde pierdo uno o dos puestos por pura costumbre, sino de la curva uno. No se entiende la frustración de hacer un slowdown en la primera curva de una carrera hasta que no te ocurre y ves como pierdes fácilmente 10 puestos en 2 segundos. Y no será porque no tenía espacio, pero me agobié, me comí la primera curva y ale, de salir sexto a tener al décimo noveno justo detrás de mí. ¡Qué bien! Pero no hay mal que por bien no venga, la receta perfecta para una carrera divertida. Claro está que mi carrera casi acaba muy pronto. Fijaos en Roque García, que está delante de mí. Ese latigazo típico de este V8, en especial en la primera vuelta, pudo poner fin a mi andadura en Imola, pero afortunadamente fue capaz de poner el coche recto y yo pude pasar. ¿Y el siguiente quién es? Pues un tal Sergi Acero. Sinceramente pensaba que el rebufo iba a ser más fuerte, pero aunque salieras bien de la última curva no te acercabas mucho, afortunadamente. Para mí fue lo suficiente para meter el coche en la primera frenada y seguir escalando puestos. Ya realmente no tenía nada que perder, así que tocaría ir a tope durante toda la prueba. Manuel Sánchez, que lo tengo justo delante, nos hace una demostración práctica de lo difícil que es dar gas con este coche. Tanto más que frenar o girar. No tenía mucho tiempo que perder, así que no levanté el pie, suponiendo que aún estaba con el miedo en el cuerpo y no me iba a defender la posición. De momento estaba remontando sorprendentemente rápido y tenía Rufi Buñó de Pitemons en la mirilla, en este caso. Rufi Buñó de Pitemons Parecido al de Sergi, pero este con bastante más tensión porque me aguantó durante toda la frenada por fuera y de paso a la salida de Tamburelo. Me pongo de lado para dar un poco de espectáculo. Los más haters dirán, no, es que es un fallo de pilotaje. Nah, no tenéis ni idea. Vista al frente y tenemos show entre Alejandro Sánchez y Cristian Ortega, este último alias Kenny500 en YouTube. Estaba retransmitiendo su carrera en directo. Ojo que viene el lío. Ojo que viene el lío. Ojo que viene el lío. Y lo que pudo ser un adelantamiento cojonudísimo se convirtió en una pasada de frenada que hizo que me quedara donde estaba. Tocaba defender de nuevo la posición. No, no, si no me has tocado. ¿Has visto? No, no, si no me has tocado. No, no, si no me has tocado. No, no, si no me has tocado. Y atentos al salto que meto en el piano, probablemente el más grande que hice en toda la carrera. Da bastante miedo cuando estás dentro y cuando lo ves desde fuera, pues queda bastante impresionante. Pero bueno, en este caso no me comí el slowdown. No me fui demasiado a la izquierda. No al menos tanto como en la primera vuelta. Unas vueltas después Cristian me deja pasar cuando vio que salí muy bien de Rivadza para encarar meta. Dijo en su directo que no quería hacernos perder tiempo para ver si podíamos alcanzar al numeroso grupo que estaba delante. Fijaos bien en el relativo y también visualmente se les llega a ver. Y es que ese grupo era en el que yo salía. Ya estaba décimo nada mal de momento. Y vaya si conseguimos pillarles. Ahora cambio mi onboard y pongo este grupo porque se dieron de hostias hasta en el carnet de identidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todos agrupados y en la vuelta 11 mi compañero de equipo David Espigares comete un fallo en la primera frenada y pierde varios puestos. Ahora nos volvemos todos definitivamente locos. Dejo la cámara centrada en Borja Valero de Jim. El primero de los dos coches naranjas que se ven por detrás es el mío. ¡Suscríbete! 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 Esto pudo acabar muy mal, pero fue realmente precioso. Unas vueltas después nos estabilizamos un poco, parece que el ritmo de todos será más o menos parecido, hasta la vuelta 13. ¡Qué bien! Alejandro adelantado, o quizá no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Absolutamente brutal como me la devuelve, no me esperaba que tirara el coche desde tan lejos, pero lo hizo perfecto, así que estábamos igual que antes, pero con los dos pilotos de Jim más lejos tras aprovecharse de esta lucha. Decir que desde aquí hasta el final ya no tuve más luchas cuerpo a cuerpo, pero el momento más random, digamos, de la prueba se vivió en la vuelta 15. Perdóname, Borja y Alejandro, pero tenéis que admitir que desde mi onboard este momento es cuanto menos gracioso, las cosas como son. Ya, ya sé que no es lo que estaríais pensando vosotros en la carrera, pero como me dijeron por Twitter, parece que había puesto un mod de Watch 2-2 donde puedes controlar a los coches que tienes delante para que se muevan a los lados. No fue el caso, pero bueno, Borja pierde el coche, el solito en la salida de Aqua Minerali, Alejandro se equivoca pensando que va a rebotar contra el muro y a volver a la parte derecha, se va a la izquierda para intentar esquivarle y al intentar corregir porque ve que no se iba a la derecha, se produce la segunda parte de esta desgracia que a mí, desde luego, me vino muy bien. Los paso con toda la tranquilidad del mundo y me pongo séptimo y ahí ya os digo que acabe. Por delante tenía a Víctor Lovato que le recorté hasta ponerme a unos 3 segundos, él entró en boxes muy pronto en la vuelta 16 para intentar hacerle un undercut a Pablo López, undercut que consigue hacer porque salió delante de él. Yo no entré hasta la vuelta 19 muy cerca de Pablo y de Víctor y con ruedas más nuevas, pero me encargué rápidamente de estropear mis opciones de ganar más puestos con esto que vais a ver ahora. Este es un ejemplo, quizá el más bestia, pero fueron continuos los errores que cometí. Iba mucho más tranquilo y seguro en grupo que en solitario, no entiendo por qué. Hice un segundo stint pésimo y ahí para mí acabó todo. Por delante Pablo recuperó la quinta plaza, yo me acerqué al final a Víctor y por detrás Andreu acabó a un segundo de mí, pero nada más cambiaría ya en mi carrera. Y digo en la mía porque si echáis un vistazo a la clasificación veréis lo cerca que llegaron el segundo, tercero y cuarto clasificados. Os emplazo a ver la retransmisión oficial de Mundo GT para ver la lucha que mantuvieron, la dejaré ahora puesta en una pestaña arriba a la derecha y en la descripción, el link a ese vídeo. El ganador, por cierto, estaréis pensando, pues bueno, un tal Mar Pérez, que no sé si os sonará de algo. Ganador por aplastamiento de esta carrera y campeón de esta edición de la V8 Mundo GT de forma matemática, aún a falta de una prueba por disputarse. Así que mi enhorabuena al piloto de Odox, faltaría más y aprovechando que es de ese equipo que tienen a Samsung de patrocinador, entre otros. Os comento que les han ofrecido un código de descuento para sus discos duros SSD y lo digo no por hacer publicidad porque yo con esto no saco absolutamente nada, sino porque es una promoción hecha para el equipo y que una empresa como Samsung pueda saber que aquí hay futuro, que hay dinero, que al fin y al cabo es lo que buscan como negocio que es, pues mejor para todos. Vamos, que si bien que estos códigos se han usado en algunas compras de la gente, puede que sea más fácil que sigan introduciéndose en este mundillo tan maravilloso y eso es bueno desde luego para todos. Nos queda una prueba por disputar de este campeonato que será en Dornington Nacional dentro de dos semanas. Ojalá también haga un vídeo de esa prueba, significaría que ha sido tan espectacular como esta. Hasta luego, adiós. Ojalá también haga un vídeo de esa prueba, significaría que ha sido tan espectacular como esta.